¡Vamos, deprisa! ¡Vuelve aquí! ¡No hay que ir al bosque cuando hay niebla! La he encontrado en el bosque. Esta flor se llama Vuelo Nocturno. Solo crece en este bosque y florece una vez cada siete años. Se dice incluso que las brujas solían buscar esta flor. ¿Qué está pasando? Esta noche soy una bruja. ¡Sí! La Universidad de Endor. Muchos célebres brujos han salido por estas puertas, ¿sabes? Encantado, señorita Mary. ¡Qué guay! Alguien como tú solo aparece una vez cada cien años. Una bruja tan excepcional. Hay fuerzas en este mundo que las personas no podemos dominar. Por no mencionar que sabe dónde están las flores. Y con ese poder cambiaremos el mundo. ¡Peter! Tengo que ir. ¡Vamos, Deep! ¡En marcha! El análisis de un experimento mágico exige una serie de estimaciones sobre cálculos de gran precisión. ¡Esta muchacha lo arruinará todo! ¡Nos vamos! Ni hablar, no puedo volver sola. Se lo he prometido. Volvamos juntos. Tú, yo y Tippi Hid también. ¡Dame la mano! Mary y la flor de la bruja. Siete de septiembre. Solo en cines. Especialmente recomendada para la infancia.